Bienvenidos al tutorial de Salsa Afición para aprender a bailar casino. En esta ocasión veremos... Enchufla. Bien chicos, el día de hoy vamos a ver Enchufla, ¿sí? Este paso va a servirnos mucho para poder cambiar de lugar con nuestra pareja cada tres tiempos, ¿sí? En este primer paso que vamos a hacer en Chufla, vamos a necesitar marcar una resistencia de ambos hacia atrás en el tiempo 1. Es decir, cuando marquemos hacia atrás nuestros pies, siempre buscando estar de frente, vamos a generar esta resistencia para jalar a la mujer y quedar de esta forma, ¿sí? Durante estos primeros tres tiempos, acomodando en los siguientes tres a nuestro dile que no. ¿Qué paso básico utilizamos? Diagonales, hacia atrás, muy importante. Es decir, 1, 2, 3, quedar a la mujer de frente de mí, 5, 6, 7, nuestra segunda diagonal, al dile que no. Vamos con la música. Y, pa, pa, pa. Ella, cuando vaya al frente, ya no la empujo para que se mantenga de frente a mí. Enchuflo en uno, acomodo y dile que no. Siempre manejando nuestras diagonales para terminar el paso.